Parte de Rial, bueno, ahora ya un tema mucho más serio, por cierto, esta denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal por parte de Flor Moyano a el hermano de Majo Martino, Juan Manuel Martino, Juan Martino, que ayer fue ratificada, por cierto, en la justicia, y de esto también habla Jorge. Queremos saber tu opinión sobre lo que pasa en el hotel, lo que pasó en realidad en el hotel, ¿por qué no habla Martino? ¿Qué postura tenés vos? No sé, de Martino recién pasaron un mensaje, aparentemente está detonado y tiene ganas de hablar, así que el que lo encuentre hablará. Con respecto a esto, siempre se le crea la víctima, como debe ser, me parece que es bastante contundente todo lo que describe en la denuncia, hay testigos, debe haber imágenes también. Más allá de Martino, también quisimos hablar con Majo y tampoco quiere hablar al respecto. Pero Majo no tiene nada que ver, en esta la verdad Majo que tiene que ser la hermana, o sea, uno dice que el hermano Majo como referencia, en esta Majo la saco absolutamente de esto, no tiene nada que ver, es como los padres no tienen que ver con los hijos, los hijos con los padres, los hermanos, en esto Majo no tiene nada que ver y me parece bien que no habla, además es que anda con temas personales, no es un buen momento para Majo, así que personalmente no tengo la mirada puesta ahí. Viste que apareció, ayer creo que salió en el programa en el hotel, esta conversación que tienen previo a la H, donde algunos dan una connotación sexual, otros como ella que trataba de aclararlo diciendo que ella es cursi, vos qué postura tomás, si una chica te dice por ejemplo una cosa así, vos qué interpretarías, en ese contexto, en una cama. A mí me pareció más grave todavía una escena que salió horas antes de la presentación judicial, donde se hablaba de cómo era la relación de ellos dos, y él le decía no sos muy cariñosa, y ella le dice una frase, para mí, viene en línea con lo que te denunció, vos crees que ser cariñosa es dejarme tocar el culo. Apa. Lo dice, está, el jueves salió al aire, está, salió al aire, está. Bueno, él le estaba diciendo como que se estaba aburriendo de la relación. Esa charla, que después se sientan, él abre la gamba, se toca, bueno, todo eso. Entonces, hoy hay una denuncia grave, hoy el abogado sugirió, sugirió que no es descabellado pedir la detención, y en este caso la detención, pedir la detención es, forma parte de la denuncia, o sea, no es nada más que una loca, digo, ojo con lo que contó Flor, como repito, siempre se le cree a la vida. Bueno, ahí se mete real con todo el tema del Hotel de los Famosos, escenas que se han visto al aire, cuestiones de las cuales se analizan porque se ha visto al aire, en una actitud muy psicopática de Martino con respecto a Flor, la verdad que es tremendo. Ahora vamos a ver un poquito eso que se refería Jorge.